¿No es un lugar genial? Es muy hermoso. Pero hay algo que no entiendo. Has estado vivo todo este tiempo. ¿Por qué no regresaste a la Roca del Rey? Es que quería ser independiente. Vivir mi vida. Eso hice y es hermoso. Nos hacías falta en casa. Ah, nadie me necesita. ¡Claro que sí! Eres el rey. Nala, ya lo discutimos. No soy el rey. Es Scar. Simba. Scar dejó que... ...se invadieran el reino. ¿Qué? Todo lo destruyeron. No hay comida ni agua. Simba, si no haces algo, morirán de hambre. No puedo regresar. ¿Por qué? No lo entenderías. ¿Qué no entendería? Ya, ya, ya. No importa. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. Es algo que aprendí aquí. Mira, a veces pasan cosas malas. Simba. Y si no puedes poner el remedio, ¿por qué angustiarte? Porque es tu responsabilidad. Tú también te fuiste, ¿no? Salí a buscar ayuda y te encontré a ti. ¿No lo entiendes? Eres nuestra esperanza. Lo siento. ¿Qué te ha pasado? No eres el mismo Simba. Es cierto. No lo soy. ¿Ya estás satisfecha? No. Estoy decepcionada. Oh, ya empiezas a hablar como mi padre. Ojalá fueras como él. Escucha, ¿crees que puedes aparecer en mi vida y decirme cómo vivirla? No tienes idea de lo que he sufrido. La tendría si me lo dijeras. Olvídalo. Bien. Se equivoca. No puedo regresar. ¿De qué iba a servir? No cambiaría nada. No se puede cambiar el pasado. Dijiste que siempre estarías cuidándome. Pero no es cierto. Todo es por mí. Es mi culpa. Es mi culpa.